RCR, la red que comunica y une al Perú. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva edición de RCR Deportes y en esta oportunidad vamos a hablar sobre esta convocatoria de 29 jugadores que ya hace unas horas atrás ha dado Ricardo Gareca para la fecha doble de esta última parte de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar. 2022 de este mes tanto contra Uruguay y contra Paraguay y para eso tengo el placer de tener en el programa aquí en RCR Deportes a Gino Calderón, el periodista deportivo de Radio Los Andes de Juliaca de Puno. Bueno, con él vamos a hablar, a analizar un poquito esta convocatoria que ha dado al mediodía Ricardo Gareca para esta parte final de estas eliminatorias y esperando a ver si Perú puede llegar a un nuevo Mundial. Gino, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por aceptar la invitación al programa. ¿Cómo estás Santi querido? Igualmente muy buenas tardes con todos los que se vienen conectando ya la señal de RCR. Un placer para mí siempre conversar contigo sobre fútbol, ¿no? Que es lo que más nos apasiona, ¿no? Querido Santi, gracias por tu invitación. Gracias a ti Gino por aceptar una de más la invitación al programa. ¿Y qué te deja Gino esta nueva convocatoria? La convocatoria final, ¿no? Para ver si Perú puede llegar a un nuevo Mundial como Qatar 2022. Casi son los mismos nombres de siempre, ¿no? Los mismos nombres de siempre, que siempre al menos tienen un buen momento, ¿no? El caso de Rocío García, por ahí tal vez Jairo Concha, ¿no? Vuelve a ser tomado en cuenta y adelante por ahí se va a extrañar mucho, ¿no? La presencia de Barfán, de Guerrero, ¿no? Del mismo, ¿no? Que ellos, bueno, son imprescindibles, ¿no? Son quizá por la que pensaba, pensaba yo, querido Santi, que los iban a tomar en cuenta por el hecho de que de repente el tener su presencia ahí, ¿no? Emocionalmente los puede beneficiar en algo. Pero al final no los convocaron, ¿no? Y extraño, extraño, ¿no? Quizá también porque no está pasando un buen momento. Pero Farfán viene de una elección, nuevamente con Guerrero, ¿no? Entonces, este, quedan nuestras esperanzas depositadas en la Padula, en lo que vaya a ser nuevamente Santiago Omeño, ¿no? Que todavía no encuentra la confianza, no se encuentra con el ritmo que, eh, que lo conocemos, al menos lo que, lo que ha brindado en los últimos años en el fútbol mexicano. Bueno, eh, y Valera, ¿no? Valera que, eh, sí, la verdad que no me sorprende su convocatoria. Valera ya está, eh, ya tiene un buen nivel, se viene consolidando de a pocos, eh, es hora que leemos una oportunidad de selección, porque al menos el universitario ya, eh, ha conseguido una, una consolidación. y, y pienso que va a ser muy importante, sobre todo, contra Uruguay, y Paraguay, para esta fecha doble, que nos jugamos el todo por el todo, Santi, nos jugamos el todo por el todo, son trascendentales otros encuentros, eh, eh, nos permite al menos hacer cuatro puntos, y podemos estar hablando ya de una especificación directa. Ahora, Gino, ¿cómo ves tú, eh, quizás el planteamiento que pueda tener Ricardo Gareca en en Montevideo, en el Centenario, sabiendo que Uruguay viene entonado porque ha tenido victorias en los últimos partidos de la fecha doble pasada, tiene nuevo técnico, como que el nuevo técnico a Uruguay le ha caído, le ha hecho bien, y ha conseguido, eh, triunfos importantes, y también están a la expectativa para poder tentar ese quinto lugar, ¿no? ¿Cómo crees tú que, que vayas a hacer Ricardo Gareca para este encuentro ante, ante Uruguay? Con Paraguay va a ser muy difícil, ¿verdad? Paraguay se ha entonado nuevamente, se ha metido a la clasificación, o al menos la puna, ¿no? Por llegar a cazar, eh, ha hecho seis puntos en la última fecha doble, y con goleadas, con goleadas, ¿no? De la mano del profe Diego Alonso, Uruguay va a ser un un rival muy difícil, más aún, ya en el Centenario sabemos lo que es ganar, eh, yo creo que lo mismo que Perú también consiguió seis puntos, así como lo jugó a Venezuela, en Caracas, eh, eh, pienso que también va a ser lo mismo con Uruguay, ¿no? Va a poner una una alineación totalmente ofensiva, ¿no? Y que, eh, todo va a recaer, ¿no? La responsabilidad en la mano de Yanuca La Paola. Lino, tú dijiste algo muy importante, y lo hemos visto anteriormente en en algunos partidos que Santiago Ormeño había jugado con con Perú, que Ricardo Gareca le dio la confianza, como que todavía Ormeño no se encuentra con la selección. Ahora, ¿crees tú que Ricardo Gareca vaya a necesitar a Ormeño en el partido ante Uruguay, o quizás lo vaya a reservar para el partido ante Paraguay, cerrando las eliminatorias aquí en Lima? Eh, yo creo que contra Uruguay, Santi, se va a jugar el todo por el todo, va a poner la carne en el asador, el profe Gareca, eh, nuestro querido Tigre, porque contra Paraguay es un equipo que ya prácticamente no espera nada, no espera nada. Incluso se habla que la convocatoria, la última convocatoria que va a ser ya en los próximos días, el seleccionado de Paraguay estaría dándole ya oportunidad a jóvenes, ¿no? Para ya lo que va a ser, ¿no? El nuevo proceso eliminatorio de acá a un año, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Eh, entonces, este, al igual que otras selecciones, ¿no? Están votando, no clasificadas, sin chance para el Mundial, a darle, pues, este, quizás ya descanso a los titulares, es lo que va por Uruguay, ¿ah? Al menos, pero eso. Y Uruguay, igual, se juega el todo por el todo, yo pienso que Gareca, eh, la Paula, lo bueno que ha vuelto a tener minutos, ha vuelto a tener minutos, Santagormeño está un poco desconocido, lo vemos alternando uno que otro partido, pero siempre, casi al final del partido, ¿no? Eh, también, ¿no? La presencia de Rudías, creo que, bueno, la no convocatoria de Rudías, la verdad creo que ya hace muchas veces ha dejado ya de ser un jugador convocable, ¿no? Al menos que llame la atención, por más bien que le esté yendo, eh, eh, en la Major League. Queda tan solo jugar con todo lo que tenemos, ¿no? Valera y la Paula, exprimirlos al máximo, porque aquí depende nuestra clasificación, ¿no? Y también tenemos rivales directos, hay rivales directos que no tienen que sumar en esta fecha, ¿no? Me preocupa, me preocupa, porque Uruguay es un rival directo, es uno de ellos, al igual que Chile, igualmente también, ¿no? Colombia. Ahora, Gino, otra consulta, si bien es cierto, mucho estamos hablando de, eh, del tema de los, de los convocados, de que Perú tiene que sacar un buen, eh, resultado, el, ante Uruguay primero, y bueno, tratar de ganarlo aquí en casa, ante Paraguay, pero acá también hay un fundamental importante, Gino, que quizás mucho no se ha tomado en cuenta, ¿no? Y es la diferencia de goles, porque al final la diferencia de goles también puede, eh, hacer que Perú clasifique como quinto, o también que se quede fuera. Claro, Santi. La diferencia de goles. ¿Cuál importante, Gino? Claro, Santi, es muy importante. Este detalle. ¿Cuál importante es este detalle? Es muy, es muy importante el tema de la diferencia de goles, Santi, recordarte que, eh, al menos en el proceso pasado, eh, por diferencia de goles, por diferencia de goles, dejamos de lado a Chile, ¿hm? Y siempre ha sido muy importante, ¿no? La cantidad de goles que uno, al menos, nos tiene a favor, ¿no? Al menos, hoy por el momento, si nos vamos a la tabla de la, de la Conmebol, ¿no? De, 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 de estas clasificatorias, eh, hoy manejamos una diferencia de menos cuatro, ¿hm? Una diferencia de menos cuatro, y esto porque nuestros rivales, eh, eh, está por ahí también, pero al menos un peldaño más arriba, quizá, ¿no? Un pochito más, un pochito más arriba. Y esto hace, entonces, eh, hace que Perú también tenga una presión por parte de la diferencia de goles, si quiere, o digamos, no consigue un buen resultado ante, ante Uruguay, eh, veinticuatro de este mes, tendría que jugar aquí en, 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 en Lima, pero goleando a Paraguay para que de esa forma pueda, eh, intentar llegar al quinto lugar, quedarse en el repechaje, como tú bien lo dices, hay, eh, eh, selecciones que tienen menos diferencia. De goles, y que es muy posible que cualquier cosa pueda suceder en la última fecha, sabiendo que los partidos se van a jugar de manera simultánea. Pero no creo que sea mucha presión, ¿ah? Para los jugadores, quizá, de Sánchez, aquí lo importante es que el que, que los muchachos, que los dirigidos por el Tigre, saquen o no un resultado positivo, es lo importante. Tienen que sacar un resultado positivo, porque sumando un puntito, se hace inalcanzable para Colombia, y también para Chile, ¿no? Al menos porque Chile, el partido que le toca ahora a Chile con Brasil, es súper difícil, ¿ah? Es súper difícil. Brasil viene peleándose codo a codo el primer lugar con la Argentina, ¿eh? A falta de un partido pendiente, ¿ah? Y yo creo que, eh, de ilógico, eh, Brasil va a ser su primer lugar, ¿no? Quiere llevarse el campeonato de este proceso eliminatorio, ¿no? Así que Chile, Brasil la tiene difícil, va a mantener sus diecinueve puntos. Perú, eh, en el caso, en el peor de los casos, si logra, bueno, no sumar, bueno, ya se viene con una derrota, eh, Colombia va a hacer lo mismo con Bolivia, va a sumar vinte puntos, ¿no? Porque hoy Bolivia ha anunciado ya la convocatoria con puros juveniles, ¿no? Y es más probable que Bolivia, que Colombia haga veinte puntos, trepa a sexto lugar, y Chile se quede en diecinueve, ¿no? Y Perú mantenga su, 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 su quinto lugar, con unidades, a la espera del último partido, que es el todo por el todo. Aunque es el todo por el todo, es de hacer veinticuatro puntos, que es casi, eh, el puntaje aproximado que hemos tenido en las clasificaciones pasadas, ¿sabes? Es esperamos, Gino, ¿no? Que estos, eh, nombres que ha convocado Ricardo Gareca pueda, de alguna u otra manera, hacer la diferencia en Montevideo y, sobre todo, salir al campo de juego de, eh, de manera concentrada, porque anteriormente ha salido Perú, y lo hemos visto, ¿no? Sobre todo el partido ante Ecuador, que salió muy de concentrado, y es por esa razón que le costó a Perú, el empatar, ¿no? Ese, ese encuentro, la, la fecha pasada. Esperemos, esperemos a ver qué es lo que vaya a suceder el, el jueves veinti, veinticuatro de, de este mes, de marzo, ya que los partidos van a ser en simultáneo, y a la misma hora, eh, se van a ir todos los partidos, ¿no? Entonces, esperemos eso, y ojalá que Perú pueda conseguir un buen resultado este jueves veinticuatro, lleno. Tenemos mucha confianza, tenemos mucha confianza, tenemos el factor anímico, eh, eh, al tope, porque, eh, venimos, eh, hace cuatro partidos que no se pierde, que uno conoce una derrota, y al menos, eso se puede, eh, rectificar, ¿no? En lo que sea con el web en Montevideo. Así es, Gino. Gino, agradecerte nuevamente por estar el día de hoy aquí en el, en el programa, y nuevamente hacerte la invitación ya para ir hablando ya de la próxima semana, seguramente, o quizás ya luego del partido, antes del partido, para analizar un poquito más este encuentro tan importante para, para Perú y sus aspiraciones para llegar a Qatar. Siempre, 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 querido Santi, siempre, siempre, siempre va a ser un placer hablar con tu persona, siempre, siempre va a ser un placer, ¿no? Para, eh, estar, estar dispuesto, ¿no? Y hablar de una, ya, clasificación, ¿no? En la próxima fecha que nos encontramos. Gino, un fuerte abrazo, muchas gracias por tu participación aquí en RCR Deportes. Así es, querido Santi, igualmente, un abrazo para todos los amigos de Radio, ¿no? RCR. RCR, la red que comunica y une al Perú.